Hola amigos, ¿cómo están? Ahora les voy a compartir un tutorial que me pidieron hace como dos semanas pero no me había dado tiempo de hacerlo por otras ocupaciones es como hacer el ritmo de cumbia aquí en Jarana Huasteca y hay dos formas de hacerlo la primera sería esta sale, se debe hacer lento, sería así empezamos con un apagón el segundo sería el golpe seco el tercero sería el golpe seco hacia arriba y volvemos a caer con el apagón prácticamente se repite todo, sería así ya no más que hay que darle el acento de cumbia el acento sería en el apagón pero se acentúa muy discretamente tampoco se va a acentuar muy tosco que se escuche así sería así el acento está en el apagón vale y el segundo el segundo este la segunda manera de hacer este ritmo sería de esta forma ya no más que en vez de apagar así apagamos con esta parte así miren sale sería lo mismo pero ahora apagamos así y da otra sonancia el acento sería ahí mismo sale lo practicamos lento ya conforme nos va saliendo le vamos aumentando un poquito de velocidad para ya ir escuchando bien el ritmo como es que sería así esto que yo hago es un este digamos que un pequeño adorno como un tipo contratiempo más o menos sale entonces hay que practicarlo bastante acuérdense el primero es este o si no lo quieren hacer así lo pueden hacer así sale pues ahí les dejo este tutorial y espero les sirva pues apagamos lo que vamos ahí 말씀 vamos a Θ nasty vamos a activar lo que vamos a hacer